¡Adentro! La clama del amor que estaba volviendo No despertó el fagor de un roso con negro ¡Eso! ¡Eye, santo! ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Dios nos hizo dar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperas, no te vas, mis brazos abiertos ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 la ¡Adentro! Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No nos quisiera ver durados de llanto Que de tristezco yo, que de triste mi casa Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos, corazón, llenar las heridas Que no te encuentran los dos Tu sencilla vida ¡Ey! 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 Y para unirnos vas Un tierno niño Moreno como vos De miel, leche y grigo El fruto de un amor Y tan cariño ¡Ey! ¡Ey! Y cuando sola estés Con mi recuerdo No te olvides vivir Que mucho te quiero Esperándote estar Mis brazos abiertos ¡Ey! 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 ¡Ey!